Pues eso, que estoy grabando ya, ¿vale? Y no presenta ni nada. No, así se presenta las cosas. Que estoy grabando, ¿vale, Tetes? Venga, hasta luego. Así se graban las cosas. Te hago caso. Se presentan solas las cosas, seguíten su nombre y las cosas. Es en plan, hola, esto es un vídeo. Tenéis aquí el vídeo y ya está. ¿Qué más queréis, a ver? A ver. Vale. Pues nos vamos con el señor Mera por aquí, a ver si. Soy muy señor. A veces señorita, depende de qué horas. De noche, de noche sobre todo. Sí, sí, más bien nocturnas las horas. Y estamos pensando en hacer una serie con cuentas bronce, pero... Bueno, serie que se anima a dármela, pues... Apoyo eso. Bienvenida sea, ¿sabes? Dos cuentas en bronce 5, por lo menos. Bueno, por lo menos, estaría bien en bronce 5. Si es en bronce 4, se puede bajar. Ya bajamos otro, si queréis. No importa. Si avisamos a Martini, que se le da bien eso. Hostia puta. ¿Qué habrá sido ese hombre? Me dijo que iba a venir a Barcelona. Dentro de poco. ¿Pero sigue siguiendo vídeos o qué? No, no, no. Ya no puede. Bueno, ya no puede. No puede, pero... No puede echarse en las plays que se hacía antes. Hostia puta. ¿Qué? Comenzamos bien, eh, en verdad. Entre los colegas tenemos una risa en uno de sus vídeos, porque se intentan hacer el barón en una ranked y el barón se los carga a todos. ¿En serio? A todos los de su equipo. Después de haber hecho un ace, van al barón y se los carga a todos el barón. Y es en plan, bueno, vale, buen ace. Madre mía, tío. O sea, no sirve de nada, ¿no? El puto ace. No, no sirve para nada. Ni tiran torre ni hacen nada. Por cierto, One Piece. Hablándote de ace. One Piece por donde vas. Ojo. Ah... ¿Qué es lo último? Buena idea, yo voy por el 500 y pico después de dos años. No, a ver, yo voy bastante adelantado. Al día, ¿no? Sí, casi al día. Creo que me quedaran dos o tres capítulos. Porque siempre dejo... En plan cuatro... En plan, porque no me gusta verlos de semana en semana. Sí. Porque si no lloro. Entonces dejo que pase un mes o algo así para que quedan cuatro capítulos o cinco. Es una mierda, tío. Seguirlo cada puto fin de un capítulo. Que dura, en verdad, quince minutos. Sí, porque entre el resumen del capítulo anterior... Que se luciera gay... A ver que un poquito, ¿no? Pero bueno. Porque me viene amigo a Hancock y digo, venga, ¿sabes? Hasta luego. Ni pirata ni mierda. Ni Nami y... Ni más. Hostia, por favor. Y la sirena. Ya ves. Bueno, la sirena la has visto, ¿o no? Sí, sí, sí. A la del... Que sale el... El de Arlong en Squall. La estrellita de mar, ¿no? Sí. El jefe de Arlong, más bien. No me acuerdo cómo se llama. Arlong, ¿no? No. Ah, la estrella. No, el jefe de Arlong. ¿Eres cuál, no? Cuando van bajo del mar. No, eso no lo has visto, ¿eh? Entonces... No. Vale, después de los dos años estos de entrenamiento se van debajo del mar. Sí. Justo cuando bajan en el barco y les persigue los otros, ahí estoy. Vale, pues el malo de esa tem... Digamos, de esa temporada es... De Isla Yoyin, creo. Sí, es el jefe de Arlong. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, aunque, bueno, es... Es bastante fácil en todo lo que cabe. Bueno, claro, por dos años, pues, ¿eh? Salizar el everywhere, ¿no? Más dicho. Pero muchas, además. Bueno, venga, Riven, que te estoy incultiendo todo el orto. Pues no hay que dar ideas a Mera y a mí para hacer vídeos del LOL, porque... Sí, podemos subir partidas haciendo las plays y todo eso, yo, pero... Sobre todo yo. Jajaja. Bueno, bueno, no acabo de ahí. Saca P. Perdona, ¿es un sistema o...? Ah. Es spoiler, ¿eh? Cuando lo saque, dentro de una semana. Bueno, quizá lo edito, no qué sé, mañana. Yo, y tal, y tal. Tú no, puedes coger el vídeo y... Exactamente. Pa'lante. Al natural. Dale a Irgi, por dios. Sí, Irgi. Machote. No hace falta ese flash. Lo mataba yo con la Q. Bueno. Dos horas. ¿Cómo has tundido medio de año, chaval? Javi, ¿sabéis cuando estés jodidillo? Que tiro la ulti y ya está. ¿Ya tenéis ulti por eso? No. Vale. Mera, necesito ayuda. Jajaja. Pues muere, perra. Venga, chaval. Va a tener que ir a base, al final. Pues vaya, loco. Pues... ¿Cómo vais de farmeo? Mira, vais casi igual. Yo no lo sé, pero yo estoy jodido. ¿A quién se está libre? Gracias, Rob. Dianami. Sí. Ah, yo tengo ulti. Mmm. Interesante. Pero vas a morir, ¿verdad? No. Mmm, quería que se tanquea ese tío la torre un poco y la mataba. Has dicho un... Ah, no. No. No, porque tenía un W. No tenía W. Tenía flash. No me estoy inventando las cosas. Mira, James, me parece como el rabo lo que viene siendo. Hola, Riven. Riventando bocas. Riventando bocas. Estos chistes de... De la época... De la época de Franco. ¿Quién es Franco? ¿Quién es Franco? Es un amigo. Buen amigo. Eramos gallegos, tío. No sé qué era eso. Un amigo del Madrid era, ¿no? Yo no sé si era de Madrid. Eso se supone, ¿no? Por eso de las ligas de Franco y eso. Creo que sí. Estamos entrando en polémica, ¿eh? Sin quererlo. Esto está en tu canal. O sea, a mí... Yo quedo limpio de esto. Vale, ahora sí que tengo ulti, o sea... Vale. Pues... Y ya no nos sale del mito, pongo este rollo. No sé, mejor, ¿no? Qué le jodas al... Al midlaner. Midlaner. El fudo bardo parece que no. Pero hace su trabajo, cabrón. Con el pecho será la palabra a una de chaval. Vale. BRB. Estás pillando como una cerda. 2k. ¿Te vas a hacer Trinity o full, 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 full armor? No me gusta la Trinity en Shell. No, me sirio. Revitas a F, ¿eh? Sí, pero prefiero la hoja del rey. Si me tengo que hacer así algo a B. Como, pero no hay mucho tanque, ¿eh? Como, no hay ninguno. Por... Ya, por eso. Por el río. Eh, no estoy mirando a la camp. Y no me acordaba que tenía la camp, ¿sabes? Pero mira a la camp. Sonríe. Vale, pero no puedo mirar el juego. Que sonrías. Yo te río. Dedicamelo. Te lo dedico, mira. Ya lo voy a hacer en el vídeo. Es worth. Es worth. Ya podemos perder la partida ahora, si quieres. Hay que seguir jugando, tío. Surrender, ¿no? Como has dicho. Exactamente. Surrender por sonrisa. Vale, tengo un colega que está esperando, así que ya. Mira, si grabamos hoy dos partidas, ya. Es un truco personal, ¿eh? O sea. Hay veces que grabo cuatro partidas en un día, cosas así. Buah. Pero no te peta el ordenador, tío. No. ¿Por qué? ¿Tendría que petarme? No sé. Vamos a grabar a ti, ¿no? Pero... Uno que tiene un poco... Un grado un poco en mierda. Oh, no, Diana. Qué mala gente que sois, tío. Me van a matar. Qué mala gente que soy. Mira, vamos muriendo, ¿eh? Qué mala gente. Me gankean aquí. Yo no he puesto ningún ward porque soy un campeón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quédate ahí, que te tiraba la ulti, pero ahora ya. Vaya, ya no. No, no. The Fart for Kate. Y ya está. Thanks, bro. ¿Vendís hacer el dragón o se lo van a robar en la carita? Tiene pinta, ¿eh? Robar en la carita... No. Puto amo es de allí, ¿no? Bueno, puto amo... A mí me ha robado un añero, arriba. Puto amo. Ah, mira. Buah, si le saco casi 30 minions a la otra. Buah. The Rises. The Rises. Hashtag The Rises. Supongo que será de risas, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero es un inglés... De Harvard. Exactamente. De Harbañil. De hospitalet, diríamos. Uh, vamos de ahí luego, eh. No, bueno después... Diana... Es buena gente. Está en bot, Diana. Sí. Bien. Mejor para mí. Hmm... Vale, no. sí como un arte un arte que no llegó con la puta un tío si llegara no x para hacer la cura me dices que me ayudas como ayer con el canal voy a baser y compro y hecho de puto amo y ya está te creo o no créeme me fiaré de ti te agradezco qué me subo de segundas con Kaelin? la trampa o las redes? pues básicamente están bastantes rotillas a ver si estás mucho en línea y no te gankean mucho no necesitas mucho escape y esas cosas las trampas porque hacer una fila de cinco trampas es risas flipas bien flipas bien oh oh hay con problemas jade no es eco a ver yo estoy vigilando ahí por si si estoy vigilando oh oh te meten te meten pero porque hacéis locos tiene la ulti si que ahora porque no pero tiene la ulti en su casa lo del eco ha sido de risas me ha tirado la ulti y yo mirando sabes oh 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 me cago en mi prima no digas no digas oh 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 di ulti ulti joder la puta jing se ha pegado la blaze de su vida creo yo te ha dicho que estás borracho come on no 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 es que tu sin ser tu tienes que estar siempre debesido y a a a y lees sabes tirar una ulti? machote? machote? en español tu tu tu? machote? 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 machotation no? machotation? toda la vida pues es tú pues no te tires ahí loco, que no tienes visión hola Riven te saco vamos, estoy farmeando loco te saco 40 minions ya que tal, como lo llevas duele que bien lo veo que haría, ves yo, yo, que quiero para reyes o para esta navidad una feca en equipo una ulti de este tío está bien si no me ha hecho nada en realidad esa jing ya revienta te creo lo que pasa amiga vamos a ver mierda diana aquí tío no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que potra el G este ¿el G este dónde va tío? flipante así que está perdida vaya si si aguanta si aguanta 10 segundos si aguanta lo que quieras papito mmm uy uy no tiene ulti eh tira pa'lante hazle ahí la baita tírate lo estás deseando me mata ulti me mata me mata no 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 los Puedo ser. A vuestra salud. Estoy viendo esas cosas. Ahí va. Ahí va, ahí veis. El bardo no es madre. Ahí va allí, que utiliza la Q para matar en vez de para llegar a la gente. A ver, a ver que una poca vida se... Esto no iba a llegar. Y se va a parar el... Madre mía, que malos son, tío. ¿No ves que está la otra ahí? Y le doy, ¿sabes? Está muerta. Esa lo mato yo porque puedo. Buena. Buena, chabules. Y ya está. Y farmero y todo. Y farmeo. Contra jungle. Y con un blue muy rico, loco. Me hacía falta. ¿Un drag o qué? Pues juega a Riven, eh. Pues me la tiro a la otra, loco. Sí. Yo tengo que farmear esto y podemos hacer dragón, tío. Eso es cosa de allí. O de alguien. No eres nadie, tú. Yo soy... la sombra de... de algo. De Mordor. Ese. Buen juego, la verdad. Está en mi canal, os recomiendo. ¿Ah, sí? Sí, la subí hace... Bueno, cuando salió. ¿Y mola o qué? A mí me gustó. No me gustó el malo final porque es... Creo que de los malos finales más fáciles de toda la vida. Hostia. Porque es en plan... Le miras y le das un botón repetidas veces y te lo cargas. Y dices, ah, bueno, vale. Ojo, no voy a ser que me equivoque. Brown. Ojo. Mijos de puta. Había que dejarles en ese dragón. Llego pero van a venir todos del dragón. O sea. Es el primero por eso. Yo mientras tiro top. Si aguantáis en mid, tiro top. No, no aguanto yo. Yo palmo más. Pero hard. O sea. Y el eco o haciendo pues nada. Que chachi. Chachi piruli. Es por eso que... Chachi. Chachi piruli. Serasera. Esta canción que no me acuerdo de quién era. Era de 3 más 2 o algo así se llamaba el grupo. O 2 más 3. Pero da igual. Hacia 5 la suma. El que fue a la revisión luego, ¿no? Creo que sí. El niño gordito. Como te gustan, ¿eh? Los gordis. Ojem. 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 Qué buena ulti, ¿no? Brown Se asieten la cerimundo muy fuerte. C mattresses cavernas. Criado. G carreras. Unidas. L Bonjour. por si acaso. Sí, también, ¿no? Muy buen allí. Yo tengo ulti, eh, por si queréis try hardear. Que vaya. Try hardear. La palmamos, Aitmos. I was in alpha, ¿qué dices, raro? ¿Qué alpha? No entiendo esta broma inglesa, o sea, que bien me lo explique. No sé. Todo lo ha hecho una play, si. Lo ha hecho hasta el alpha. Si vos lo entiendo muy bien el tema. Pues eso, que el static ya se ha dejado de lado, eh. No, es que el cañón es lo que toca. Es que flipas los básicos que pegas, tío. O sea, con Kelling es... Una cosa... Lo leco, lo que te ha quitado el fantasmita ese, ¿sabes? ¿En serio? Lo ha quitado todo eso. Sí, sí, lo ha quitado todo eso, que es la risa. Os van todos ahí, loco. Vaya. Vaya. Vaya, la jing ya ha pillado. Te lo oíros, loco. Yo estaba intentando irme, vale. Vale, no muere nada. Este muere. La jing. Está bien. Esto es una partida, chaval. ¿Y el eco yendo por el bardo? Joder. Yo tengo que tirar teleport para salvar esta torre, ¿en serio? La jing. Sí. Y para farmear, más que nada. No de 4 la jing. Hay que reportar un poquito la de Zeo, ¿vale? Gente. 0,3,3. Al support no, que va a hacer 0,6 ya. A mí. Hijo de puta. Bueno, sigo teniendo ulti. Ok. Voy a hacer la titanica, o la de Dicapli, como diría Revenant. Hostia, pula de malo, tío. Es muy mala esa. Mala de cojones. ¿Veis a Diana por abajo? ¿Tú? Sí. La pillo, eh. Vale. Bueno, ahora si se va por ahí abajo no la pillo. Vale, eh, no, si ya me voy a mí. No, 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 no. Ah, ibas a por ella. Me ha pasado la life. Hostia, tía, le está dando putos básicos, tío. Vale. Ala, muerta. Y la Rima en arriba, tío. Es que no sabe salir de arriba. Qué suave, tío. Hay poca vida, ¿no, tío? Qué sinonía, ¿vale? Pero, Jay, no te vayas del top. Que esa tía no sale de ahí. Miren los locos. Me voy. Crap. Ah, vale. Mh, bardo. ¡Down! ¡No! Me voy junto. Me voy junto, tío. Ojo, va Riven, eh, también. Estáis... muertos. Yo no, pero... Y sí. Que es muy malo. Heroes, heroes. A Riven le doy, eh. Vete, vete. Tú pédate un poquito más lejos de mí. Déjame a mí pillar las trampas. Bla, bla, bla. Pillar todo. Es buena, ¿no? Es que está la Riven, no. Es la mine, ¿no? Y esas cosas. Esta sí. ¿Ojo? No, yo me salgo, eh. Tú sí, pero yo no. Sí. O quizás sí. Venga, hasta luego. No, hasta luego, tú. No, hasta luego, tú. ¡Haz de puta! ¿Quién ha flasheado? Yo no. El Echo, un iFlash. ¿Quién? ¿Ha flasheado? Yo os lo he llevado por ahí. De ahí. Hace tiempo ya. Toma, toma, los petitos. Del Mera. ¿Cómo? ¿Los petitos? Los petitos. Ah, eso es el iPhone, loco. ¿El iPhone? Sí, un chanchullo de estos. Es hospitalet, tío. No, en realidad lo compré en esplugas, pero... LOL Dicen putos franceses. ¿Tiene el devorador, el tío este ya, o qué? ¿Quién? ¿El G? El G. Sí, creo que sí. Se vuelve a un machote. Let me fall. Va, le han roto todo el boquino. No he puesto todo loco. Alguien pensaba que estaba aquí... Sí, estaba. Triple. Es el hombre ese, tío. Toma, trampa. Está perdidísimo, loco. Está perdidísimo. Venga, ¡hasta luego! Madre vía flashes, último, hombre. Eso, ponte el cularte que lo necesitas, eh. Madre mía. puta jinx loco me va 12-5 madre mía yo tambien quiero el 12-5 es un sueño yo vi 5 tío 0-5 bueno ya esta te faltan los 12 esos ¿os gusta mi gorra? no, no la veo ese es azul turquesa hay turquesa ui celeste venga meterme ostia tío no te metes nada eco esta muerto eh joder eco tío pero deja la tía eh taiguis vamos a ver si estamos con los otros dos soy el subnormal que se mete tío soy el subnormal que se mete tío soy el subnormal que se mete tío pero hombre eso estaba vistísimo ahí joder no apoyamos un rendeo loco venga hazte uno contra uno venga háztelo háztelo no tienes huevos que no tienes uno contra uno venga háztelo tan buena que eres diana y cuantas kills llevas 7 y no puedes la jinx si eh y con red si no tuviera el red no podría una villa de milagro tío no es muy malo tío este eco no sabe controlar bien la w no no buena jinx y creo que ni me daba eh pero bueno y creo que ni me daba eh pero bueno Brown está pillando de lo lindo eh pero 10 a diana tío vale 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 está aquí está pillado loco eso buenas alas las dos pilladitas ricas balón mmm prefiero ir al top hay seno ¿que te ha hecho? la cultura alemana para i Bien, me he amado dos kills Soy un pro Que malo es, por dios Que va, loco Me ha hecho gastar la ulti para Que es un señor de la caca Miraba, miraba, miraba California No me acuerdo de la canción ¿Cuál es esa canción? No sé, creo que es California California Y ya está Voy a poner eso dentro California Y ya está Algo ha sido la canción, hombre No me juzgues Ops Quizá vienen a por ti Yo lo haría Madre mía Madre mía A ver Esto ya la están tirando otra vez, tío Hay que meterse, si no los nenes palman Viana, viana Alá, pegarle al cento 2 Machotes, que sois unos machotes No llego No llego No llego, no llego Ni de coña Apago el pecho, loco Cuidado, eh, cuidado Tira para atrás Poquito a poco Poquito a poco Me ha dado una Q en la cara Y lo que viene es una Q Bueno, una de más Q Madre mía, tío Ya ya A menos que Jhin no tiene ulti Que me he reventado y todo Bueno, a mí también me quita, eh Con la tontería Parece que no, pero Tienen que hacer eso Y Huracán con Kaylin Para tener la pasiva Más rabia de este Nada, nada de Huracán Nada de Huracán Acábalte la sanguinaria Van a por el Es que se lo hagan No vamos a pelear eso ahora Vale, está un tema por ti, eh Uff, menos mal que Inútil ¿Y Albraun, loco? ¿Tú, tú, tú? ¿Ves que se van a hacer el blue Esta, Warry? Sí Hola Adiós Buena Vas a hacer tú el doble salto El día que te Que te deje No, así podríamos parar, eh Se han cargado de Jhinx y todo Vamos a tirar el mid All mid Por Dios Y el Jhinx se muere, pues Pollo de Jhinx La vida Y ya está ¿Lo habéis tirado el mid o no, los dos? No Vamos a ir al rescate, loco Toma Jo, jo, jo ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Tapogos leas? Pues ahora vámonos Porque van a venir todos los otros Y nos vamos a reír mucho ¿Y el eco qué? ¿Qué me dice el eco? El eco, hombre Eso es un... No sé ¿Un dios de la guerra? No, es un hecho, ¿sabes? Es algo que no puedes cambiar En la historia Ya lo veo Contra la Diana y todo, eh Un puto pro, loco Jeje, eco, jeje Qué hombre Él lo dice Pero si eres malo, ¿qué quieres? No, loco No tienes nada, ¿no? Sí No te vayas a tunear ahí, loco Venga Esta mañana Y espérate Ya tengo barrio también Tura, venga Ya está, lo dejamos Porque somos Los tanques Venga, hasta luego No creo que estoy haciendo el balón, pero bueno Sí, sí Loool Sí, sí En mi carota Vaya Bueno No hemos dejado una torre For valor No es worth No He hecho el baiteo de la muerte Y ya está, tío Sin quererlo, ¿sabes? Venga, si te matan, ¿sabes? Si hay que matar a Jinx Yo iría por ella Con todo y ya está Y tú quédate detrás de mí Siempre Detrás de mí Siempre Eso es delante mí ahora mismo Bueno, espérate que va Mira, ahora estás súper delante Vale Le tío la última Que si no me muero Loool Vale, pues no tenemos nada que hacer de esto Solo torres ¿Dónde vas loco este, tío? No sé, a este hombre, de verdad Que me sorprende cada día más No puedo pegar, tío Pega, pega A alguien Por Dios Aunque sea Mira, mira, el puto bardo, tío ¿Qué es esto? Se va como yo Para que no se la coméis vosotros Es que no puedo No puedo hacer nada, tío No sé por qué el Echo está luchando todo el puto día, tío ¿Qué haces otra vez, tío? ¿Qué intentas? Lo del Echo, tío, no lo entiendo No sé, no sé Este hombre Y el Jigo 237 farmeo, ¿sabes? ¡Hala! ¡Po, GG! A mí no me matáis ni de coña Sí, dispara, dispara ¡Po, GG! ¡Ay, mamacita! Mamacita, tú Bueno, esta la dejas En un... Ya veremos Ya veremos, claro, con ella